No sino una idea, 40 por el grato, 60 yo le gano y mi punto parece como si fuera un colmado, 60 yo le gano y mi punto parece como si fuera un colmado, 60 yo le gano y mi punto parece como si fuera un colmado. Lo embozo y todo lo flipeo, no descanso ni cojo recreo, prendo uno y después lo pateo, pila de palomo en la calle yo veo, te mangan los monos que feo, que bobo, hablaste tremendo palomo, soy alérgico a palomo, si está rico eso me lo tomo, esta es agua y yo la devonono. Ahora te están vaqueando los monos, las patillas me sobran que bobo, yo no borro tampoco perdono, flipeo todo el día ni como, estos palomos me quillan, no descanso gripeando patillas, yo joseo la rabia no envidia, ok, enrolo, esta es agua y yo la devorono, soy alérgico a palomo, la sociedad me señala que bobo, soy el peor, el más malo de todos, la oveja negra del coro, no confío en nadie, ando solo, me la fumo después le evaporo, desbaratando la capa de ozono, te humilla, te echan el lodo, fumo la grama y después reacciono, este mundo es frío y estoy solo, hay machivato ahora que mono, estoy cansado y jarto de todo, a la gente hipócrita no le hago coro, si entre esta droga tu mente perfora, te le evapora, te deja en coma, tu eres palomo, tu jebo una zorra, aquí en este mundo son pocos los puros, yo los vacuno les rompo sus culos, si tiene cuarto sobran los panas, sobran los culos, y si no tiene desaparecen, eso es palomo inoportuno, que te parte un rayo, yo te ametrallo, yo soy la rabia, salí de pantano, mi rat te inyecta como heroína, siente en tu cuerpo como te fluye esta medicina, te discriminan, ellos te odian, ellos te envidian, ya yo la siento, la adrenalina, cuando yo fluyo, tu te fatigas, cuando flipeo, tu te motivas, como Alvin, rompiendo rodillas, como el vaca, flipeo todo el día, ya me cansé de nevera vacía, aquí estamos trapis, matando todo el día, un bolso en mi casa, me traen esa roca, te metes esta vaina, los ojos te brotan, ella me lo dio, es tremenda loca, ok, enrolo, esta es agua, yo la devorono, soy alérgico a palomo, la sociedad me señala que es bobo, soy el peor, el más malo de todos, la oveja negra del coro, ponte pa' ti y no envidie el palomo, yo estoy peor, soy la rabia, un zorro, cállate la boca, quiero ser envidioso, maldito miedoso, ustedes todos juntos, nos quedan juntos, no viven su vida pendiente a otros, yo solo soy yo, yo no quiero ser otro, con este purelo te cato tan loco, que me lleve el diablo, loco chivato, perco y pa' colmo labroso, como el vacateco sin ni idea, se baja pa'l bloco y solo se flipea, tienen amigos, la calle está fea, hay pilas de rana que a ti te marean, te agolpean, no te chancean, te aviveronean, y si le caigo, le llega el periodo, son unos palomos, yo los ignoro, son traicioneros, yo me los como, son mis manpiulos, hablan de mí, pero no hay coro, quieren copiarme, pero no hay modo, son clones falsos, no me emociono, como batería, me meto en tu coro, se vive la vida esquivando a los monos, y a los palomos, cero gorbojos, enrolo, enrolo, mato esa vaina, mírame en droga, el link en mi brazo, matando a los monos, y con tu fleizo, te como en parrilla, me robo a tu novia, yo no le dije, y en media mongola, me llaman, me llaman, me ponen zozobra, elito y cartel, dos mamas logran, falto su cara y le exploto una goma